El gobierno está abierto, lo importante es que lo que sí hubo de reducción fueron los accidentes y más vale una vida y claro, las molestias y circunstancias en ese sentido tenemos que irlas atendiendo y sobre todo a la empresa, si faltó y tuvo omisiones, sea sancionada. ¿Podría discutirse el rango de velocidad de la ciudad? Por supuesto que sí, claro que estamos abiertos a eso y a todos modos. Gracias. Gracias.